Música 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 Actually, Mommi is not here yet We have to go to Risha Risha ITGAR in the video You will have seen the whole challenge Mommi made So it's her birthday And my mother is my birthday It's my birthday, my daughter and mother It's my birthday, Risha and Risha So now there was no plan to go to Risha Because it's gone So now there was no plan But Time update It's about 6.30 It's about 6.35 Now my mother's friend She told me that you are ready I will be ready I will be ready You will be ready Then I will be ready Then we will leave We will go from the car Today it's a lot, I will show you 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 The way we are ready We will go to the car And I will be able to change So now I will be ready And I will be ready Yo estoy muy contento Así que, amigos, vamos a estar en el blog ¡Vilalna ya está listo y mamá también está listo! Cuando te hablas, mamá también está listo. Mamá también está listo. Entonces, mamá, vas a estar listo. Vamos a estar listo. Vamos a estar listo. Vamos a estar listo. Hola, amigos. Bienvenidos a mi canal de YouTube. ¿Cómo están todos? Espero que todos estén bien. Vamos a estar listo. Vamos a ir a lax party. Ahora vamos a ir a lax party. Ahora estamos listos. ¿Estamos listos para laxión? ¿Estamos listos para laxión? ¿Estamos listos para laxión? Sí, estamos listos para laxión. Ahora vamos a llegar hasta laxión. ¿Por qué no nos vamos a ir? ¿Por qué no nos vamos a ir? Mi caro se ha quedado. Yo creo que nuestra batería se está listo. Por eso, ahora vamos a cancelar laxión. Pero Nandui ji ha dicho, ¿Cómo están listos para laxión? Y ya están listos para laxión. ¿Cómo se va a llegar? No nos vamos a ir. No nos vamos a ir. Ahora vamos a ver. Hoy es muy grande, Ya está listos para laxión. Ya está listos para laxión. ¿Cuándo vamos a ir? 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 ¡Papájí, ¡pájí, perdóname! ¡Vale! ¡No, no, no! ¡Papájí, perdóname! y 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